En reconocimiento a su labor en la institución de docentes especializados, la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFPEM, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, recibió esta mañana la orden pedagógica Dr. Juan José Arevalo Bermejo, otorgada por el Ministerio de Educación. El galardón fue entregado por el titular de la cartera, Óscar Hugo López, en el marco del 50 aniversario de la Fundación de la Unidad Académica, que desde 1968 ha contribuido a la mejora de la calidad educativa en el país. Ante la necesidad que el Ministerio de Educación vio de tener más profesores de enseñanza media graduados, especializados, entonces le pidió a UNESCO y a la Universidad de San Carlos que trabajaran una propuesta. De esa propuesta salió lo que es ahora la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, cuyo financiamiento original lo dio el Ministerio de Educación y UNESCO hasta 1981. Pero muy importante también, como les decía, es el enfoque de formación humana, de formación en valores, en derechos humanos, y todo eso también la ESPE lo ha venido desarrollando. Entonces nosotros vemos desde la UNESCO que este reconocimiento a su trabajo es muy amplio y de mucha más profundidad. La Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media ha cumplido el objetivo para el cual fue creado. Ahora que comenzamos la ruta hacia el centenario, el reto será incrementar la calidad y abrir nuevas especializaciones que respondan a las necesidades de nuestros profesionales. El ministro recordó que la ESPEM se inició como un esfuerzo conjunto entre el Mineduc, la USAC y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO para proporcionar la profesionalización de los maestros que impartirían clases en los ciclos básicos y diversificados del nivel medio. Para aquel entonces, solo uno de cada 100 docentes de ese sector contaba con los estudios a nivel universitario y el resto era empírico, recordó López. Representantes de la ESPEM también recibieron un reconocimiento a su trabajo y trayectoria por parte de la UNESCO. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.